Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar a preparar un puré de calabaza para que lo puedas utilizar ya sea en recetas dulces o saladas. El puré de calabaza es una elaboración que se podría considerar básica en cocina y sobre todo es muy útil en estos momentos donde estamos en época de calabaza. Muy pronto yo he pensado traerte recetas aquí a mi canal de YouTube Quiero Cupcakes, recetas que incluyan puré de calabaza y por lo tanto hoy te lo voy a enseñar. Lo puedes comprar hecho, es verdad, pero si no consigues latas de puré de calabaza pues esta es una excelente opción. Así que si quieres saber cómo se hace este súper básico de cocina pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer esta elaboración yo ya he lavado y secado previamente la calabaza, por lo que ya está perfecta para comenzar. Lo primero que haremos es retirar los extremos con un cuchillo. Luego partimos la calabaza por la mitad. Y con la ayuda de una cuchara retiramos las semillas y todas las fibras. Te cuento que yo también conozco la calabaza como auyama o zapallo. Si tú la conoces por otro nombre me encantaría que me lo digas en el apartado de comentarios. Asegúrate de dejar bien limpia esta parte, verás que con la cuchara es muy fácil de hacer. Ya tenemos la calabaza perfecta para hornear. Así que tomamos una bandeja de horno y le colocamos encima una hoja de papel vegetal o de horno. Tan solo ponemos las dos mitades de calabaza boca abajo y nos la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Dependiendo del tamaño de la calabaza puede tardar entre una hora u hora y media. En mi caso esta calabaza tardó una hora y veinte minutos. Un buen indicador para saber que la calabaza ya está hecha es que vas a notar que la piel se empieza como a despegar. Verás que empezará a ponerse más dorada y más arrugadita. Antes de sacar la calabaza del horno te recomiendo que la pinches por varios sitios con la ayuda de un cuchillo. Si notas que el cuchillo se hunde fácilmente quiere decir que ya está blandita y por lo tanto ya está lista. Así que ya la podemos retirar del horno. Fíjate como la calabaza ya está hecha, la piel está un poquito despegada. Además como te contaba antes, si la pinchamos verás que el cuchillo se hunde fácilmente. Hecho esto la dejamos reposar unos minutos a temperatura ambiente para que ya no esté tan caliente. Pasados unos 15 o 20 minutos la calabaza ya no quemará así que le podremos quitar la cáscara sin problemas. A mí me gusta retirar la parte de los extremos porque se suele secar. Y luego ya podemos retirar poco a poco toda la cáscara. Si lo haces con la ayuda de un cuchillito o una espátula te resultará muchísimo más fácil. Como la calabaza está blandita verás que se despega sin ningún problema. Como ves para hornearla no le he puesto nada, ni aceite, ni mantequilla, ni sal, ni azúcar, absolutamente nada. Y aún así la calabaza asada huele delicioso. De hecho cuando yo la hago siempre me recibo un poquito y me la como espolvoreada con un poquitín de canela. Verás que queda buenísima. Una vez hayamos pelado toda la calabaza la vamos a dejar reposar sobre un colador. A mí me gusta cortarla en trozos para acomodarla mejor. En el colador la vamos a dejar reposar por lo menos dos horas. Aquí lo que buscamos es que escurra toda la humedad sobrante. De esta manera nos quedará un puré de calabaza con muy buena consistencia. Fíjate, tan solo lleva aquí unos minutos y ya está saltando el líquido que tenía. Una vez haya escurrido pasamos la calabaza a un bol limpio y seco. Y con la ayuda de un procesador de alimentos, una mini pimer o una licuadora de vaso la vamos a triturar. Como la calabaza está blandita se va a triturar muy fácilmente. Solo te harán falta un par de minutos para tener un puré de calabaza delicioso. Si quieres puedes utilizar este puré en elaboraciones dulces o saladas. Pon atención a mi canal de YouTube porque en pocos días voy a traerte varias recetas donde vamos a utilizar este puré de calabaza casero. Como dato informativo te cuento que esta calabaza pesaba 1 kilo con 800 gramos. Y al final obtuve 1 kilo de puré. Así que prácticamente podríamos decir que el peso total del puré es más o menos la mitad del peso total de la calabaza. Te doy esta información para que la tengas en cuenta a la hora de calcular el tamaño de calabaza que necesites según la cantidad de puré que quieras hacer. Aunque recuerda que es un dato totalmente orientativo ya que va a depender del tipo de calabaza que vayas a utilizar. Como has visto hacer puré de calabaza es muy muy fácil y el resultado queda espectacular. Yo te recomiendo que hagas la calabaza asada porque así vas a potenciar muchísimo más el sabor. Si que es verdad que hay algunas personas que hacen el puré de calabaza a base de cocinar la calabaza ya sea en el microondas. A mi personalmente me gusta más como queda la calabaza asada o también algunas personas he visto que la hacen hervida. Eso no te lo recomiendo para nada porque de esa manera la calabaza absorbe muchísima agua y va a aguar tu elaboración. También podrías cocinar la calabaza al vapor pero igualmente coge más humedad de la que debería. Mi opción favorita la del horno. Como ves al finalizar el puré queda con una textura muy muy buena. Lo importante es que escurras bien el agua antes de triturarla. De esa manera te asegurarás un puré de calabaza exquisito. Si te ha gustado el vídeo no olvides de darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto Cupcakers.